Llega el grupo Jaguar con su homenaje a los cuatro grandes de Liverpool, a los fabulosos cuatro, a los Beatles y el tema del álbum Sgt. Pepper, Lonely Hells Club Band, la banda de club de corazones solitarios del Sargento Pepper con el cual nace la música progresiva y ahora hay una recolección de firmas para que este álbum sea considerado patrimonio de la humanidad. El tema es We'll be a Little Hell from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos. Entonces, Jaguar con su homenaje a los Beatles y el tema, con una pequeña ayuda de mis amigos. Se lo dedicamos a Lejita Low que nos escucha de Killia Bamba en el Cusco. Para Lejita, Jaguar y una pequeña ayuda de mis amigos. Dale, vamos. ¡Gracias! 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 Y sobre los amigos, dice Emerson, si siente que todo perdió sentido, siempre habrá un te quiero, siempre habrá un amigo. Mientras que una frase anónima dice, un amigo es aquel que a pesar de saber cómo eres, te quiere. Mientras que una strike con unaeffectividad clara, nos ve boys yoo, siempre habrá un upsena offensive. Mientras que una forma en ser el estudio каждivo, siempre habrá un perfil sobre80. Vijo para que cuando puedes Treaty 2 se ofreír,大丈夫 en esa semana! Vijo para que puede熱arlo y aspr fellar mientras escenario de la circunción federales. ¡Gracias! FLECH INFORMATIVO DEL PERÚ IN LINGUA ITALIANA ODEBRECH Israel cuide la entrada al expresidente peruviano Alejandro Toledo y el gobierno peruviano quiere las tradiciones El gobierno peruviano esperaba que el expresidente Toledo veniese preso en cualunque momento La autoridad creó que Toledo era San Francisco Al triboche dicevano que Toledo viaja debe de San Francisco a Israel Ma el portavoche del ministerio de Afari Esteri israeliano dice El señor Alejandro Toledo podrá solo entrar a Israel únicamente cuando había resolto su problema a Perú El otro ayer el abogado de Toledo, Ediberto Benítez ha presentado un recorso de apelo contra el orden de prisiones preventivas por 18 meses a causa de la presunta tangente de 30 millones de dólares que ha breve ricebuto de la empresa Odebrecht implicada en el escándalo de la petrolera estatal Petrobras del Brasil y que ha distribuido tangentes en diversos países de América Latina por las señaciones del apartado de la autostrada interoceánica azul Benítez respondiendo a la estampa de haberse comunicado con Toledo pero no podía decir dónde se encontraba porque soy abogado y debo mantener la reserva El presidente peruviano Pedro Pablo Kuczynski ha parlado con el subomólogo estadounidense per que de las tradiciones del expresidente peruviano mientras que el ministerio del interno ha publicado una fotografía de Toledo ofrendo una recompensa y el procurador Capo de la nación ha hablado ya de las tradiciones E perajo el Tarchin Podcast pues escribere dialogando con Latinoamérica Spreaker este aparidad no es nuestro programa Metere mi piace en nuestra página Facebook o quédere la amicicia al profilo Facebook y Dialogando con Latinoamérica Metere mi piace en nuestra página Facebook Misión cumplida en Perú Entonces nos vamos al aeropuerto de El Carrasco a tomar el avión Dale, vamos Música 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 Y llegamos al país más alegre del mundo Llegamos a Brasil Música Estamos en Río de Janeiro Música Música Y en Río son las 22 42 Música Música Son las 142 Pero ya del viernes 17 de febrero Hace 7 grados Y el cielo está casi sereno Música 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 La información do Brasil Río espera un millón y medio de turistas Para la fiesta del carnaval carioca Música 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 Y junto con los cariocas Serán 5 millones de personas Que participarán Al carnaval de Río Y en la Ciudad de Ciudad de Dos Samba Es decir La ciudad de la Samba O sea El inmenso recinto Que alberga Los talleres De las Escuelas dos Samba De Río de Janeiro Las mejores del carnaval Que ultiman Los preparativos Para sus desfiles En el zambódromo Mientras se acerca La fiesta Luciano Costa Trabaja en el taller De La escuela de Samba De la Portela Una de las 12 escuelas Que cuentan Con un espacio propio En la Ciudad de Luzamba Un espacio De 93 mil Metros Cuadrados Cedidos Por la Municipalidad De Río En el año 2005 Para que las agrupaciones Preparen En sus desfiles Como Luciano Costa Cerca de 400 personas Se preocupan Por cuidar Cada detalle De los disfraces Y los carros Alegóricos Para que La escuela de Samba Se exhiba Durante el carnaval Y dice Luciano Que Trabaja en los montajes Del carnaval Desde hace 35 años El carnaval Ha crecido Mucho Antiguamente Era mucho Más difícil Prepararlo Teníamos Que crearlo Todo Ahora un artesano Puede ser El director Del desfile El factor De la escuela De la escuela De la escuela De la escuela